La nueva era de la desinfección llegó con el nuevo Niapancha Expert, desarrollado con tecnología molecular inteligente que elimina el COVID-19 de cualquier superficie. Desinfecta todo lo que necesitas y protege a los que más quieres. Confía en Niapancha Expert para mantenerte a ti y a tu familia siempre protegidos.